Mi nombre es Dante Cacciaviriani, formo parte del equipo de vacanza, que en conjunto con la compañía Coca-Cola estamos organizando por noveno año consecutivo la Copa Coca-Cola a nivel nacional. En el día de hoy, lo mismo que en el día de ayer, estamos compartiendo lo que llamamos Internova, es donde los seis equipos campeones del norte de nuestro país se hacen presentes con motivo de jugar al fútbol, disfrutar estos encuentros para viajar como premio a la provincia de Buenos Aires en el mes de noviembre, el próximo 16 de noviembre al 21 de noviembre. Te cuento que lo realizamos por tercer año consecutivo, esta es la tercera edición donde los equipos del norte de nuestro país, del noroeste, estamos hablando de Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero son los campeones de cada región vienen entonces a compartir estos dos días para disfrutar estos partidos que a través de un sorteo, los chicos tienen su rival y así buscar de los seis equipos las tres plazas para ir al nacional. Son chicos que vienen campeones de sus provincias, campeones se van a ir de acá, son verdaderos ganadores porque practican deporte, porque juegan limpio, porque les gusta compartir esta actividad con sus pares y porque están haciendo una actividad física en un lugar hermoso como el que estamos ahora compartiendo la actividad nosotros. Y por supuesto agradecer a La Huella que siempre nos acompaña, año tras año. Será hasta la próxima, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge de la Orden, jefe de marketing y publicidad de lo que es Coca-Cola Tucumán y responsable de lo que es Copa Coca-Cola. Estamos acá en lo que es la final interregional y ya haciendo presencia en lo que es el último partido. Tuvimos un muy buen día, tuvimos muy buenas definiciones, tanto por penales como en los 60 minutos de juego. Y bueno, ya con sus ganadores puestos para los viajes, lo que es Buenos Aires en el predio de Ezeiza. Sueño y anhelo de cada uno de los chicos por los cuales es el propósito de ellos participar, ganar y bueno, y terminar con ese sueño, lo que es estar en Ezeiza, pisar el suelo donde entrena la selección argentina y bueno, y todas las partes bellas y hermosas que tiene Buenos Aires a conocer por ello y a seguir disfrutando. Copa Coca-Cola no deja de ser un ente educativo para los chicos, donde nosotros fomentamos lo que es el buen vivir, el saber compartir, el saber dar, lo que realmente queremos y apuntamos es eso, el aprender a estar, compartir y poder recibir. Más allá de que queremos tener un solo objetivo que es ganar, sí con un rival al frente, pero sin dejar de expresar el compañerismo y el saber compartir. Muchas gracias por dar este espacio y explicar lo que realmente es Copa Coca-Cola y qué quiere Copa Coca-Cola. Así que Güella, gracias por estar con nosotros y dejarnos a través de ustedes transmitir lo que realmente queremos.